Colombia 3.0 es un evento del Ministerio de las TIC de Colombia que reúne a los representantes más importantes de la industria de contenidos digitales en el marco de un gran evento de talla mundial. Desde el 2011, la cumbre ha congregado a más de 40.000 asistentes con el fin de apalancar la industria del sector a través de la creación de redes de trabajo, conferencias y talleres en torno a temáticas como videojuegos, animación, música, desarrollo web y móvil, además de negocios, monetización y convergencia. Con la participación de más de 350 expertos y conferencistas nacionales e internacionales de 18 países, el evento se ha posicionado como un punto de encuentro de los mejores exponentes del talento digital en el mundo. Gracias a la creatividad e innovación que ha involucrado Colombia 3.0 desde su primera versión, es considerado hoy en día un referente latinoamericano en el desarrollo de contenidos digitales a nivel nacional e internacional.